Paulo Cruz, nuestro compañero, se fue al hogar de Roberto Reyes y Mariluz, quienes regresan al teatro con una nueva puesta en escena. Dije lunes y es viernes, ya nos vamos para el fin de semana. Adelante, Paulo. Hola, amigos de Arriba Bogotá de City TV, les habla Mariluz y Roberto Reyes. Por favor, sigan, sigan a mi casa. Sigan, adelante. El hogar de la pareja conformada por Mariluz y Roberto Reyes cuenta con más de 90 metros cuadrados, decorados por ellos mismos, donde la tendencia vintage es protagonista. Paulo, bueno, bienvenido. Don Roberto, gracias por recibirme en su hogar. Gracias, gracias, hombre. Los estábamos esperando ya de tiempo. Sí, esta entrevista estaba como embolatada, ¿verdad? La decoración es como un poco de todo, tiene de todo. Es moderna, es antigua. A nosotros los dos nos gustan las cosas antiguas. Me parecen cachivaches, por ejemplo, esa cantina que compré de leche, porque me recordaba mucho la época en cuando vivíamos nosotros en Santander. Un gran espejo decora la casa, lo que le da amplitud al hogar. Estos son unos celulares de la época que son absolutamente preciosos. De esta pareja tan hermosa es el encargado de las labores domésticas. De la decoración de la casa se encarga, Mariluz. Realmente, es decir, ella es la que tiene el gusto para eso. Sí, yo tengo el gusto para la comida. Una gran chimenea en hierro forjado predomina en la sala. Bueno, esa chimenea tiene un poquito de historia. Roberto siempre quiso tener una chimenea en el apartamento, pero como que no había manera como de hacerla realmente. Y ya que nosotros somos más viejos de las cosas que hay aquí todavía, y nos encantan esos diseños. Realmente para mí tiene un significado muy especial. Nos hablaron de su regreso al teatro con la obra Y la novia en SDR. Y la novia, bueno, ella es la mamá de la novia. Ella es la mamá de la novia. Y el papá es Hugo Gómez, un maravilloso actor, un excelente compañero y amigo. Y parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y figuramos un te quiero. Yo me imagino que cuando hay un matrimonio, sale el papá, la mamá, y lo primero que preguntan todos, ¿y la novia? No, ya viene, ya viene. Y la novia, ya viene, ya va a bajar. Ella siempre se hace esperar, siempre llega de último. Y vamos a estar en el Teatro SDR, queda en la calle 119, número 1559, allí al lado de la iglesia de Santa Beatriz. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber estado en esta casa. Lo importante es poderlos invitar al Teatro SDR de Santa Bárbara, con la obra Y la novia. ¿Verdad, Mariluz? Claro que sí, los esperamos allá en el Teatro SDR, en el Teatrico Pícolo. Gracias, Paulo, por esta invitación, de poder hablar contigo, bueno, y que los televidentes nos oigan contar esta cantidad de chismes que a veces echa uno, y poder invitarlos a todos. Allá los esperamos. Muchas gracias. Chao.